Sacaric al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, sacaric chachalac hermanos y hermanas en esta mañana. Sacaric hermanos, es una bendición que Dios yo han permitido a las leyes de nuevamente bendecir y honrar el dulce nombre de Dios. A través de las alabanzas, hay gente que va a cantar, hay gente que va a aplaudir, hay gente que va a cantar y alabar el Señor hermanos. No es necesario que a Bishnichich cana ponerle pie, sino que para la canima, que a Kikulok, has ajeru, ya con el nombre Dios, un nombre de Dios. Chachumatle familia, que quiera gracias al Señor de una casa, que han recibido, que a Kikulok, y yo sé que Kikotle Kanima, también, que quiera gracias, que Dios, por el ronogel, que han recibido, que a Kikulok, y yo sé que a Kikulok, también, que quiera gracias, que Dios, por el ronogel, que han recibido, que a Kikulok, y yo sé que a Kikulok, a la bendición, suruchupangwe familia. Cada comunidad espetinaku a Diyos. Hermanos y hermanas, en esta mañana, servidores, predicadores, Diyos koch te huachinik, hermanos también a la juventud. a un Dios todopoderoso, hermanos y hermanas. Y como no también, el hermano Juan Cep, hermano Oscar, también al hermano Miguel Morales, Dios que nos bendecir, el hermano Juan Coch, Manuel Coch, Dios para que te huachinic, lequicasle más, van a desear bendiciones a esta comunidad también, van a animar en el nombre de Jesús, van a seguir adelante en las cosas de Dios. Y como no también, van a brindar fuertes los aplausos, el dueño de nuestra vida se llama Cristo Jesús, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos. También, haya fuertes los aplausos, chiquetsle familia, el tajinquequilla gracia al Señor en esta mañana. Hay ofrendas de palmas, chiquetsle, yarekachalaj, yosikilarekikinakikotem, palekanimá en esta mañana. Han conceder este tiempo, chiquets, cancantar de todo corazón, para la honra y la gloria de Dios en esta mañana. Dios que nos bendecir a los dos ministerios, misión santa, unidos por fe, haré el Señor, corte huachinuk, alaka, hermanos. Kishkunishkia gloria a Dios, ministerio. Misión santa, kishkunishkia gloria a Dios, unidos por fe, kishkunishkia gloria a Dios, aleluya, al grupo juvenil invitados, quien vive, y a su nombre, cancantar este precioso alabanza, para la honra y la gloria del Señor, que os quieran acompañar el ministerio, unidos por fe, en esta mañana. Este precioso alabanza, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo, alegría, por eso a ti, cantaré gloria mía, y yo nunca estaré, callada, Señor Dios mío, Señor Dios mío, te alabaré, para siempre, porque has cambiado mi lamento, Señor Dios mío, te alabaré, y lo cantamos en esta mañana, aleluya. ¡Gloria al Señor! 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 cantate conmigo, yo lo diciendo! Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo, alegría, por eso a ti, cantaré gloria mía, porque yo nunca estaré, callada, Señor Dios mío, te alabaré, oh te alabaré para siempre Porque hasta me adominame en tu baile Señor Dios mío, te alabaré otra vez más todo el cielo Hasta me adominame en tu baile Seguiste todo alegría, por eso a ti cantaré gloria mía Yo nunca estaré callada Señor Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre Porque hasta me adominame en tu baile Señor Dios mío, te alabaré Hay poder, poder, sigo al poder de Jesús Él murió, resucitó Hay poder, poder, sigo al poder En la sangre que él perdió Hay amor, amor, sigo al amor En Jesús, Él murió, resucitó Hay amor, amor, sigo al amor En la sangre que él perdió Yo les pregunto en esta mañana Que piden, y a su nombre Este grito de júbilo Hasta que adominame en tu baile Señor Dios mío, te alabaré, Señor Dios mío, te alabaré Señor Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre Señor Dios mío, Señor Dios mío, Señor Dios mío, Señor Dios mío, te alabaré, Señor Dios mío, te alabaré, Señor Dios mío, 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 Señor Poder, en Jesús, Él murió, resucitó Hay poder, poder, es igual poder En la sangre que Él perdió Hay amor, amor, igual amor En Jesús, Él murió Hay amor, amor, igual amor En la sangre que Él perdió Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre de mí Rotar fueron las cadenas Estaba jatando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre de mí Rotar fueron las cadenas Estaba jatando a mi corazón Alguien puede decir amén ¡Cállate a su novia, amado! ¡Cállate a su novia, amado! Santo es su nombre, amado ¡Cállate a su novia, amado! ¡Cállate a su novia, amada! preciosa alabanza cana cantar y alabar el Señor en esta mañana hermanos con la que haya la gloria a Dios cana cantar este preciosa alabanza con una nota a la hermanos, este preciosa alabanza regálame con el fondo gloria a Dios yo sé que dame este preciosa alabanza susténtame Señor susténtame Jesús hasta que llegue el día grande del Señor ayúdame a cantar todo el cielo susténtame Señor oh susténtame Jesús hasta que llegue el día grande del Señor dame fuerza dame aliento no te olvides de mi llanto dame fuerza dame aliento no te olvides porque polvo al sol lo sol que yo fuerte los aplausos al dueño de nuestra vida se llama Cristo ¡Suscríbete al canal! 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 Si Él me dio la vida, Dios también, Él me dará todas las cosas, sí, las cosas buenas siempre vienen de lo alto, las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Cantando la última vez el coro diciendo, de arriba viene lo bueno, lo bueno, de arriba viene lo bueno de Dios, de arriba viene, eso vamos, de arriba viene. Si Él me dio la vida, Dios también, Él me dará todas las cosas, sí, las cosas buenas siempre vienen de lo alto, las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Cantando su nombre amado. Caya fuerte los aplausos a Cristo Jesús, hermanos. De arriba viene lo bueno, de arriba viene, de arriba viene. Yo no quiero equivocarme. Sé que Dios es bueno, sí. No quiero equivocarme. No quiero equivocarme. No quiero equivocarme. Preciosa alabanza. Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo, Jesús. Todas las cosas. Todas las cosas, Dios. 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 Amén. 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 Gracias Jesús, por ayudarme, por bendecirme, gracias Jesús. Gracias Jesús, por ayudarme, por bendecirme. Amén. 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 Cierre tu doy Cierre tu te voy a decir Dios sin la Cierre tu te voy a decir 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 Cierre tu te voy a decir